Ya no puedo continuar Porque yo sabía que tú eras de otro amor Yo no quise ser ladrón Esto que tú provocaste aquí se acabó Fui tu amante de ocasión Aunque yo sabía que tú no eras libre de amor Pensaba que tú tal vez un día lo dejarías Este juego acabó Este juego terminó Coge tus promesas que se vuelven por toda la vuelta y márchate Este juego acabó Este juego terminó No soy tu juguete que desea Solo cuando hacemos el amor ¿Por qué? ¿Por qué lo matas con tus desprecios si sabes cuánto te amo? ¿Por qué lastimas a mi corazón si él nunca te hizo daño? Ahora me voy sabiendo que solo fui un juguete Un juguete que solo deseas cuando me tienes a tu lado Fui tu amante de ocasión Aunque yo sabía que tú no eras libre de amor Pensaba que tú tal vez un día lo dejarías Este juego acabó Este juego acabó Este juego terminó Coge tus promesas que se vuelven por toda la vuelta y márchate Este juego acabó Este juego terminó No soy tu juguete que desea Solo cuando hacemos el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!